Acá está el patito Lo vamos a liberar, el patito de Marta El patito lindo Está asustado Tocalo acá, mirá ¿Lo querés agarrar vos? Si, lo quiero agarrar Lo quiero agarrar No te metas mucho No te metas mucho No puedo filmar nada Lo quiero callar por último A ver Estuvimos a ver Pobrecito extrañaba el agua Que contento esta Que re feliz Pero dejalo que ahora se va a ir Que lindo, está re contento ¿No ve que se está yendo ahora? Está re contento Si, es re lindo ¿no? Que lindo patito Voy a recordar este momento Pero hay que re exageraba ¿no? Estoy re contento ¿Por qué no lo hace como pato? En la naturaleza yo quiero ir Mirá, está tomando agua ahí ¿Por qué no lo hace como patito? ¿Por qué no lo hace como patito? Che, dejate de joder No, que no se vaya rápido Quiero aprovechar y sacar las fotos No puedo filmar casi nada yo No ocurre nada mi cámara Digo mi celular Mi cámara no tiene que subir Listo, ya son ciertas fotos Listo, ya son ciertas fotos Listo pato a él, quiero nadar con él ¿Ves? 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 Ahí se sube Si, ahí se sube Sí, vamos a ver Adiós